El equipo de investigación del resumen, una exhausta investigación la verdad, estuvieron recorriendo por lugares muy difíciles de ingresar, utilizaron un armamento especial, equipo especializado, luces infrarrojas, todo, todo, solamente este equipo de trabajo consigue todos esos materiales para llegar a esta investigación, no, misión imposible, un por otro, el inspector Gadget, no, ni nombrarlo, señoras y señores, investigación del resumen, Carlos Gómez arrancamos con esta noticia por favor. Asimismo, hablamos de rumberos y la posibilidad de que haya plagiado una canción de una artista española, hoy vamos a hacer la difícil tarea de comparar a dos artistas porque ustedes saben que cada artista tiene su público y se merece el respeto que fue construyendo a lo largo de su carrera. Acoto esto porque no es con la intención de despreciar ninguna de las carreras, pero sí poder descubrir si realmente existió inspiración o plagio en lo que vamos a presentar a continuación. Tiene como protagonista obviamente a Abel de rumberos que acaba de lanzar una nueva canción. La canción se llama Bailamos en la cama y no sé si ya tenemos apoyo de lo que es este videoclip porque fue una canción con un videoclip ya también lanzado con varias reproducciones en su cuenta de YouTube. Atiendan por favor. Esto es lo de Abel. Sí, está bueno el tema. Fue publicado hace dos semanas este videoclip que ustedes están viendo en pantalla. Podemos escuchar un poquito. Más fuerte, por favor. La canción se llama Bailamos en la cama. El coro es lo que hay que escuchar, compañero. Atender el coro, está muy bueno. Atiendan el coro. Ahí está. Una mezcla recto, una mezcla llana. Hay que decir que tiene un ritmo muy pegadizo y tiene comentarios muy positivos en YouTube. Gente incluso que no conocía rumberos, hoy está prestandole atención simplemente por la melodía que es bastante pegajosa porque si uno entra a evaluar la letra propiamente no dice mucho. Bailemos en la cama, repite creo que prácticamente dos minutos. Pero pasa lo mismo con todos los reguetoneros prácticamente. No, mira Kiki, hay dos tipos de copias, dos tipos de plagio. Uno, el que plagia completo, que tuvimos casos recientes también y que creo que muchos cumbieros, etc. lo hacen, copian la canción completa y la hacen como una especie de cover. En este caso, Abelito, parece que se comió la pista nomás y le puso su propia letra. Por eso es que las críticas también pueden ser bastante subjetivas, porque el ritmo, ahora vamos a compartir enseguida la otra canción, es bastante parecido, pero con otra canción, o sea, con otra letra. Pero hay que llevar en cuenta que cuando hablamos de plagio, el autor puede registrar fragmentos de la canción o la melodía en sí de la canción. La maqueta, ¿cómo se llama? Sí, la melodía. Ahora, llevando en cuenta un poquito también este punto, internet de repente libera ciertos samples, samples se le llaman los sonidos de instrumentos musicales, ¿verdad? El archivo sonoro. Claro, el archivo sonoro, ¿verdad? Bueno, ellos pueden, cualquiera puede acceder a eso, es libre en internet. Ahora, yo creo que más bien lo que habrá hecho Abel y el grupo, o lo que hicieron ellos, fue quitar o utilizar esos sonidos y darle de repente esta melodía, ¿verdad? Pero vos decís, Fátima, que Lola Indigo utilizó una pista gratuita nomás para hacer su hit. Y todos pueden usar, todos. Que tuvo 39 millones de reproducciones. Sí, claro, y es conocido eso en el estilo urbano. ¿Cómo continúa, Carlos? Bueno, ¿cómo continúa esta historia? Antes de seguir con el relato, le quiero pedir al señor director si podemos darle play de nuevo, desde el inicio, porque quiero que presten atención cómo inicia la canción de Rumberos, Bailamos en la cama. A pantalla completa, por favor. Ahí está. Escuchen. Ahí está. Es la nueva canción de Rumberos y existe la posibilidad de que haya plagiado a un artista en ascendencia en Europa. Estamos hablando de Mimi Doblas. Ella fue concursante de Operación Triunfo en 2017. No tuvo tanta repercusión en Operación Triunfo porque fue la primera concursante eliminada. Pero lo cierto es que después ella se reinventa y lanza su carrera como Lola Indigo. Lola Indigo es el nombre que ella utiliza para su grupo, porque hay que recordar que no es solista. Y realmente está triunfando en España con un estilo que está en ascendencia en el mundo entero, que es el trap. Bueno, Lola Indigo lanza hace algunos meses una canción titulada Ya No Quiero Na. Ya No Quiero Na, que en realidad significa nada, ¿verdad? Pero es como el estilo un poco español. Así que le quiero pedir al señor director que ahora demos play a la otra canción. Aparentemente la canción original de Lola Indigo, Ya No Quiero Na. Atiendan bien. Qué mismo sample. Me parece que hasta el baile mío a quién le copiaron, ¿eh? Hasta el baile. Como les decía en el videoclip también, es un estilo muy, muy parecido, ¿eh? Solamente que todos hombres, porque acá son todas mujeres, pero en el de Abelito son todos varones. Bueno, de por ahí la gente paraguaya, digo, el público paraguayo no está... Espera, ahí viene el coro, Gómez. Ahí viene el coro, ahí escuchamos. Ya No Quiero Na. Yo ya No Quiero Na. ¿Cómo dice Abelito? Es similar, pero no es lo mismo. Pero no solo el problema en el coro. No solo el problema en el coro, sino en el inicio de la canción. Por eso les pedía que presten mucha atención. Carlos. Lo cierto es que a veces los cantantes, y acá Fátima creo que va a salir en defensa de su colega paraguayo, sin querer queriendo, se inspiran más de la cuenta en otros artistas. Ahora, yo quiero revisar algunos conceptos, Quique, si me permitís. Porque no necesariamente estamos ante un plagio. Hay que ser bien precisos al respecto, y Fátima ya introducía un poquito el tema. Muchas veces estamos más bien ante una inspiración, ¿verdad? No necesariamente un plagio. Normalmente, para definir si es un plagio, se tiene en cuenta un detalle muy importante, y les pido atención, compañeros. Se tiene en cuenta el número de compases seguidos que se repiten. Hasta siete compases repetidos de manera consecutiva no es necesariamente un plagio, y se puede considerar que es, en realidad, simplemente una inspiración. Claro, porque la música es música, y hay solamente... ¿Cuántas notas, Fátima? Y puede llevar varias notas. No, pero las notas son dos remifas solas así, o sea, y se repiten y se combinan de forma distinta, me parece. Exactamente. Ahora, si es una inspiración, puede ser una repetición de compases seguidos hasta siete. Desde ocho ya se considera, a nivel internacional, digamos, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que puede existir un juicio por plagio, ahora, tendríamos que entrar a hacer un estudio mucho más acabado y técnico para ver si esto ocurrió o no entre ambas canciones. Pero, Carlos, me parece desde todo punto de vista positivo que Rumberos haya llamado la atención de mucha gente con esta inspiración excesiva, como le dice Carlos Gómez, es porque si ahora los españoles, que es lo que está pasando, me parece, empezaron a comentar el video diciendo, che, hay una similitud, esto se arregla judicialmente, se paga una tasa, se define y ya está, ellos se pueden quedar con la canción, yo creo, y ya lo habrán logrado también en parte porque es como una catapulta también esta clase de crisis con él. Ahora, hay otro concepto también, hay otro concepto, les hablaba, les hablaba yo del plagio por el tema de los compases repetidos o de la inspiración. Hay otro concepto que creo que ya lo mencionó Fátima, que es el sampler. El sampler es utilizar un archivo sonoro disponible, que puede ser de bien público, por decirlo de alguna manera, y reutilizarlo en una canción, ese bien puede ser público o puede ser de un artista que está claramente atribuido, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia de utilizar un sampler ya existente? Que uno tiene que citar al autor y además el autor original del sampler tiene que recibir una retribución y tiene que aparecer en los créditos de la canción porque vos utilizaste un sampler que no es tuyo. Y para cerrar, existe otro concepto también muy utilizado en el mundo de la música, que Fátima ha utilizado mucho y muchos artistas paraguayos e internacionales también, que es el famoso cover, que es la reversión por parte de un nuevo artista de una canción conocida, ¿verdad? Donde, una vez más, la canción es regrabada, pero siempre citando al artista y con la autorización del artista que se da previamente. Estoy revisando si es que hay créditos para algún sampler aquí en el videoclip de Rumberos que ya tiene 57.000 vistas en solamente dos semanas y no, no hay ningún agradecimiento para ninguna pista a ponerle, solamente dice, puedes seguirnos en Deezer, en Spotify, conéctate con Rumberos, redes sociales y los créditos para CD Baby en representación de Rumberos. Fátima, palabras textuales de Abel, dice, no copiamos la letra de nadie ni la melodía de nadie. Sí, hay una similitud, como muchos dicen, es tal vez porque tomamos tres temas de referencia, el anillo de Jennifer López, ya no quiero nada, de Lola Índigo, y Benjiño Noombro Valesca Popozuda, dice. Una música oración. Ahora que ya menciona, Fátima, tiene parecido también con el anillo de Jennifer López. Sí, dice, si para los seguidores de Lola causa indignación, lo mismo deberían sentir los seguidores de J.Lo. Y de Valesca, peor todavía los brasileros que son, en realidad, los creadores del funk carioca, de cuyas raíces están fundadas todos estos temas que ya venía mencionando. Hay que recordar, Fátima, simplemente sobre el punto que te señala Abel, que cuando Lola Índigo lanzaba esta canción en España, porque está reventando este tema en Europa propiamente, también hubo una polémica porque ya señalaban que la canción se parecía mucho a la canción de J.Lo, el anillo, ¿verdad? Entonces, por eso yo hablaba de estos conceptos. Si es un plagio, si es una inspiración, si es un sampler o si en realidad es un cover. Lola le copió ya a Jennifer López y a Belito le copió a Lola. Entonces, ¿quién le copió a quién realmente? O sea, la música también se reinventa, gente. Y me parece duro tener que encuadrar a ciertos estilos, ciertas canciones, porque hay una inspiración y hoy en día, realmente es muy difícil crear cosas nuevas. Hay que simplemente reinventar lo que ya se hizo en muchas ocasiones y la música creo que es uno de ellos. Y la mayoría está creada, en realidad. A eso voy, la rueda, a cerrar, ya se inventó. Yo no sé si somos el único país o qué, pero te juro que a mí cada día que pasa me sorprende más como la gente critica a cada uno de nuestros artistas. Me incluyo yo ahí porque de repente yo hago cover también, tanto tema de otros artistas. Y como es así, Fátima, vos pedís permiso o simplemente cantás la canción. Para eso hay entidades, hay entidades donde vos te vas y te registras para temas propios, cuando haces cover, estás ahí, estás. Vos pagás una comisión también por ellos te pagan a vos. Pero por cantarlos por la rotación de clarones. Exactamente. Bueno, lo que quiero es presentarles a continuación un material que elaboramos con la producción, donde se comparan las dos canciones. La de Lola Indigo, que aparentemente es la original, llevada como título Ya no quiero nada. Y la nueva canción de Los Rumberos, Bailamos en la Cama. Le damos play. Lola Indigo. ¿Qué? Rumberos. Si me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo es lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me dejes una aplicación, no. En la paraja, en la reina, soy yo. Sé que a ti tu novio te decepcionó, cuando aquella noche no apareció. Sé que estás pensando lo mismo que yo, bebé, lo sé. Pero yo he estado notando, que estabas imaginando, que yo bailaba pa' ti, na' más. No, de ti yo ya no quiero na'. Mejor quedarse con la culpa, que quedarse con las ganas. Ponte lo que más te gusta, que hoy bailamos ya. Yo ya no quiero na'. Yo ya no quiero na'. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señala el glosario de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual lo siguiente. La infracción o lesión de los derechos de autor es toda utilización no autorizada de una obra protegida por derecho de autor cuando la autorización para la utilización es necesaria en virtud de la ley. Lastimosamente, repito, nuestra legislación a nivel paraguay es muy escasa. Pero Carlos, quiero decirte algo. La aplicación también es muy débil. Entonces, los artistas, y esto pasa también con los artistas paraguayos, yo no estoy atacando a los artistas paraguayos. Yo digo nomás, en el momento en que ustedes sean víctimas, Fátima, no van a tener como reclamar porque lastimosamente en este país estamos acostumbrados a no cumplir con la ley. Carlos, quiero decirte que Rumberos se expone no solamente a una sanción nacional que, como vos decías, acá es tierra de nadie. Porque esto estaba publicado en YouTube y YouTube sí tiene una estricta norma de propiedad intelectual. Ellos pueden llegar a o silenciar su video, dejarlo sin sonido porque copió la pista, ponele, o pueden llegar a bajarle el video, o pueden llegar a cerrarle la cuenta. O sea, porque esto ya se está denunciando. Los fans están atacando, están denunciando, reportando la cuenta. O puede llegar a no ocurrir nada. O puede llegar a no ocurrir nada, pero puede ser que no pase eso porque ya están manifestándose. Entonces, el control se va a hacer internacionalmente. Antes de cerrar el tema, simplemente quiero cerrar también lo que estaba diciendo hace rato. Muchas veces nosotros como artistas nos vemos obligados otra vez a acomodarnos a los gustos de la gente porque últimamente la gente está consumiendo otros estilos musicales que vienen de afuera. Entonces, como nosotros no somos valorados aquí, tengo que ser sinceros, a mí me duele muchísimo. Y es simplemente eso lo que quiero decir. Vamos a apoyarnos, más allá de que sea fulano, fulano, fulano. Nunca vamos a crecer si no tenemos el apoyo de nuestros propios compatriotas. No se puede. No vamos a ir a ningún lado. Mientras que acá le tiramos bomba, bardo a todos nuestros artistas nacionales. Le hacemos fiesta a uno que viene allá del otro lado. Viene a hacer dinero, viene a lucrarse acá y se va. Y mientras que a los nuestros le damos con un palo. Vámona, vámona a apoyarnos. Vámona a Paraguay para nuestros artistas también. Por favor. Chamos. Bueno, sentenciado entonces por Morticia A. Fátima, presidenta. Vamos. Vámona a Paraguay para nuestros artistas. Vámona a Paraguay para nuestros artistas.